Gracias a las gestiones del presidente municipal de Tlalzapán, Joaquín Carpintero Salazar, y el apoyo de la Secretaría de la Reforma Agraria, se invierten 9 millones de pesos en la construcción de una granja acuícola que inicialmente generará empleos para 25 familias. En la administración, una de las intenciones fue que en Tlalzapán se generaran fuentes de empleo y que hoy no fueran simples trabajadores la gente de Tlalzapán, sino que fueran unos empresarios. Y bueno, para esto acudimos a la Reforma Agraria, para entrar en este programa, este proyecto que tiene el gobierno federal que se llama Jóvenes Emprendedores, para lo cual, bueno, comenzamos a ver a varias gentes, varias personas que, como todo, ya no querían porque en las administraciones anteriores se les prometía y pues no se cumplía, ¿no? Hoy decirte que nunca quitamos el dedo del renglón y fuimos a tocar estas puertas como un gestor principal del Ayuntamiento de Tlalzapán y logramos atraer este proyecto que hoy, con mucho orgullo, me puedo decir lo que tiene el primer lugar a nivel nacional. Ayuntamiento 2006-2009, trabajando por el bien de todos. ¡Gracias por ver.. Gracias por ver el video.